Buenas tardes queridos amigos aquí estamos otra vez con todos ustedes otro vídeo más de recortables militares hoy las láminas grandes las láminas digamos tamaño A3 doble folio hemos hecho con esto es el tercer vídeo sobre recortables militares hoy terminamos hoy el tercero y último es una trilogía sobre los recortables y lo he dividido en tamaño pequeño tamaño mediano tamaño folio y tamaño grande o A3 o doble folio entonces hoy terminamos con la última trilogía no quiere decir que no vaya a hacer en un futuro algún otro vídeo sobre recortables militares pero ya lo que haré será como una especie de actualización haremos una actualización de lo que vaya consiguiendo y ahí en esa actualización lo mismo nos enseñaré recortables pequeños medianos grandes el que el que salgan bueno pues vamos a empezar porque he dejado para el final lo mejor lo mejor de lo mejor láminas grandes láminas donde se ven unos dibujos espectaculares una maravilla vámonos que nos vamos venga al lío bien aquí tenemos la carpeta grande esta carpeta donde guardo yo los recortables grandes veis este lo que he enseñado antes miras el tamaño de uno de otro tengo aquí puesto las reglas al lado para ir diciendo os voy a ir diciendo las medidas empezamos venga si no se nos hace muy largo empezamos con los recortables grandes tamaños grandes mirad esta es una primera serie no sé si son 9 o 10 yo tengo 9 vamos a medirlo para que sepáis el tamaño vamos a ver esto es 36 por 25 y medio yo tengo 9 láminas pero no sé cuántas serán exactamente y yo no sé si son 10 un poquito más no vienen identificado ni por fecha ni por marca esto parece que es de la de la guerra de vietnam luego en las demás láminas podremos identificarlo mejor los dibujos son grandes muy bien definido una auténtica maravilla vamos a seguir viendo láminas mirad qué bonito una pasada ahí son como en plena batalla en una especie de ese mira este que es chulo porque tiene un un cañón precioso que tiene un cañón precioso ahí con su dotación aquí hay unas trincheras muy bonito muy bonito son láminas ya os digo son muy grandes que casi casi se me sale me tengo que dicha para atrás para que pueden marcarla vale encuadrarla seguimos mirad qué chula la aquí con un tanque y todo son todos soldados americanos eso sí es verdad estas también son todos soldados americanos aquí aparecen para que distas una balsa para caída y con su gorra característica de para que dista aquí una zona de una tienda de campaña sanitaria de la cruz roja las camillas son dibujos muy bonitos voy acercando para que se vean mejor están muy bien detallados los dibujos muy bien hechos la verdad no se os digo no se la marca ni el año pero es unos dibujos muy muy bien hechos aquí sí empiezo yo a lo que os decía yo creo que esto es de la guerra de vietnam el tipo de helicóptero después aquí el soldado enemigo parece un vietnamita vamos con otro lámina mirad qué bonito también aquí hay unas trincheras disparando es un ataque aéreo más mortero muy bonito muy bonito y la típica jungla aquí sí nos da un poquito más detalles de la zona de batalla en la jungla cruzando un río precioso la verdad es que es muy variado estas láminas son muy variadas esto es todo de lo mismo yo creo que es todo de la guerra de vietnam pero con mucha variedad mucha variedad de situaciones de armamentos y este es el último seguimos vale ahora vamos a una marca española que se llama boga ediciones boga de bilbao españa vale y el año no sé si lo pone lo pone por aquí estas son bogas este es del 78 no del 73 mira aquí lo pone 1973 a ver si quiere enfocar un poquito 1973 bien empezamos con la primera la primera es una pedazo de lámina que esto vamos prácticamente es para marcarlo esto es un cuadro más que un recortable para niños mirad que cosa más bonita de la época infantería española de la época nepoleónica un cañón los artilleros la caballilla y al fondo infantería es un cuadro vamos de un de una situación bélica de una batalla perfectamente determinada como están hechas las proporciones los más pequeñitos aquí al fondo soldados al primer plano más grande vamos una auténtica obra de arte abajo viene bien soldados de infantería el burrito de carga animalito más bien un asno parece porque por el tamaño animales de carga para llevar todo el avituallamiento pues ya te digo esta lámina es una pasada la vamos a medir para que veáis que estamos hablando de un bicharraco hablamos de 23 y medio por 34 centímetros seguimos con boga y vemos una serie numerada o por orden alfabético de las letras del alfabeto está en la A y estos son los piratas y bucaneros auténticos piratas el que necesite una guía de piratas por si quiere hacer dibujos quiere hacer algún custom con los Playmobil con los Madelman con lo que sea pues aquí tiene una guía estupenda de piratas chulísimos chulísimos esta es la A seguimos con el abecedario la B nos enseña los espadachines y mosqueteros también una secuencia preciosa los trajes muy bonitos auténtico de los tres mosqueteros con el cardelán con el cardelán con el cardelán la número C la lámina C son los úsares de 1820 son úsares españoles qué bonito a caballo ediciones boga hemos dicho de privado precioso seguimos la número D la lámina D de moros y guerreros del CIT esto es para hacer auténticas batallas está claro moros contra cristianos muy claro muy claro y aquí estamos tenemos los cristianos o guerreros del CIT como le dice en la lámina una preciosidad venga seguinta lámina la número E mosqueteros del rey también de espadachines complementa la anterior que vimos aquí vienen hasta allá luchando con las con los floretes con las espadas muy bien perfecto vamos a otra lámina la lámina F moros y guerreros también moros y guerreros pero esta vez a caballo brutales sencillamente brutales brutales estamos hablando de juguetes de niña brutales brutales seguimos infantería española la lámina número G infantería española de la era napoleónica hasta claro esto va a ser un recortable y hace como una especie de desfile en el carnero que bonito los tengo protegidos en una carpeta con su funda de plástico y así los puedo se protegen mucho más los puedes tocar los puedes pasar de página que no se que no se doblan ni se manchan nos vamos a la lámina número H que es la última de kawai e indios aquí tenemos unos indios a caballo esto es como una especie de un vaquero con un herido escondido detrás de una rueda de una carreta perfecto los indios en acción y los vaqueros esto es una línea de fuego preciosa de vaqueros para que son mexicanos también y aquí una lucha entre un vaquero y un jefe indio bien saltamos de boga nos vamos a Editorial Roma una serie que se llama la serie verde son 10 láminas el dibujo completamente distinto es un dibujo más infantil un dibujo así más de cabezones como yo le digo este es de 1982 este es un poquito más actual y representa soldados de la segunda guerra mundial y los identifica perfectamente con la bandera esta evidentemente son alemanes esto parece que es por la gorrita parece que es de un de un aeropuerto es una zona de de aviación un antiaéreo las radios y son muy simpáticos muy simpáticos estos si me acuerdo yo de haberlos tenido de pequeño y haberlos recortado y haber jugado con ellos las láminas son muy graciosas las vais a ver mira que chulas estos son siguen siendo además pues la bandera lo identifica y aparte el armamento el uniforme está bastante bastante bien aunque evidentemente se ve que es para niños pero respetan mucho un poquito el tema histórico mira otra lámina esta es evidentemente de Estados Unidos los americanos esto representa un Sherman el Jeep Willys que siempre siempre en todos los recortables es un es un clásico el tío con su pipa como si fuera Paton ¿no era Paton? ahí está el bazoca armamento del bazoca están muy bien están siempre sonriendo me recuerda un poquito a los Playmobil esa sonrisa en la cara permanente otra lámina se me ha olvidado medirla vamos a medirla ahora mismo a ver esto mide 31 y medio por 21 o por 20 y medio mira estos son los rusos evidentemente con su Kalasnikov o Kalasnikov con el con el cargador circular muy típico de los rusos ahí está un August y una ametalladora un nido de ametalladora perfecto la serie verde la número 4 nos vamos a la número 5 que es una zona de hospital aquí no hay ningún ejército definido digamos que esto es igual para todos además es una zona se supone donde no se puede atacar por eso se lleva la cruz roja para que sea llamativa y se vea entonces los distintos ejércitos en esta zona pues no no atacan ni sueltan bomba ni nada me hace gracia porque incluso el herido está sonriendo graciosísimo está muy bien muy simpático muy bien muy bien seguimos nos pasamos de la segunda guerra mundial esta lámina es del oeste la número 6 que son indios con sus caballos también muy graciosos dibujados la verdad que está muy bien muy simpático muy de niño pero a mí me encanta la lámina número 7 ya nos volvemos otra vez a la segunda guerra mundial con una bandera japonesa y por supuesto el japonés con su ojito hachinado ahí preciosa la figura el dibujo es muy bonito ahí con su metralladora disparando es un juego bélico evidentemente pero todos están con una sonrisa como si fuera algo que no fuera dañino ¿no? otra lámina la número hemos dicho que esto eran 10 láminas está en la número 8 y representa al ejército de los Estados Unidos con su casco y su camuflaje en la vestimenta la ametralladora corta su planada de mano da problemas a los jeep wheelie en este sala está un un antiaéreo y otro jeep wheelie en el que va un soldado con un bazooka preciosa la lámina os dejo la lámina ahí perfecto nos vamos otra lámina la lámina número 9 de paraquedistas yo creo que estos son ingleses ¿no? por el por el color de la de la gorra ahí está mira que bonito el bicostro también gracioso y la boina perfectamente representada con su escarapela digamos no sé si era inglés o francés paraquedistas simpaticísimo bueno la última la número 10 la lámina número 10 es japonesa ahí vemos la bandera el oficial soldado parece un cañón antitanque los soldados parece que están preparados para hacer una una carga con la bayoneta calada y ahí en la en la en la selva y un soldado aquí perfecto bueno pues terminamos esta lámina y nos volvamos unas láminas que son bueno son peculiares porque las estáis viendo ahora esta por ejemplo es policía montada bien pues estas láminas lo que tienen diferente a las otras demás que hemos visto y os voy a leer el texto una vez recortadas las figuras pegar el anverso y el reverso de cada una y doblar el pie por la línea de puntos para que sirva de base es decir el recortable trae la parte de delante y la parte de atrás tenemos que recortar una y otra y pegarla y entonces tenemos la figura que se puede ver desde los dos puntos de vista lo que antiguamente o sea lo que hemos visto hasta ahora simplemente tú recortala y veías una el frontal no venía no podía por detrás lo que había un papel blanco en este caso en este caso está el anverso y el reverso de toda la figura de esta y esta ahora lo que tienes que buscar es cuál es la que corresponde a cada uno es muy chula muy chula muy chula es muy chula aquí vemos de vikingos chuladas chuladas seguimos diciendo que el dibujo es muy bonito dibujo de figuras totalmente en acción esta de romanos hasta un un leopardo aquí con jaguar parece madre mía que guapo y de acordarse que tienes que hacer recortarlo y pegarlo uno por delante y otro por detrás y te queda una figura súper completa de indios americanos también estos son de indios hasta del fuego tiene una parte y la otra un tótem aquí viene una observación y de vaqueros los vaqueros son chulísimos me encantan este por delante y este por detrás este correspondería a este está como como que le han dado un este que es como corresponde te tienes que ir aquí correspondería a este y este azul y amarillo evidentemente corresponde con este precioso precioso seguimos del islam de los árabes también de los moros chulísimo el caballo es una pasada el caballo es una pasada cruzados para que luchen contra los los árabes precioso caballo si es verdad que están posicionados un poquito de aquella manera pero bueno tú tienes que recortarlos y después pegarlos mira estos no son militares pero me encantan son esquimales también hay un montón de animales sale la canoa hay foca bien seguimos 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 con el editorial Roma una serie la serie que le dicen naranja soldados también me gusta primero el tamaño de los soldados es inmenso a mi mano es inmenso después deciros que estas láminas por lo menos vienen el autor viene la firma del autor Beaumont Beaumont es el que hizo los dibujos estos creo que son alemanes esta es la número 1 seguimos esta es la número 1 de la serie naranja de Bruguera del año 1982 unido de ametralladora precioso seguimos un poco más rapidito porque se me ha hecho el tiempo en lo alto esta es la lámina número 3 ingleses viene hasta la moto en posición de desfile me queda un desfile precioso la número 4 no podía faltar quien no puede faltar el Jeep Willys dentro de las láminas de los americanos con ropa de invierno parece una ropa muy de abrigo la serie número 5 son un ejército de los alemanes en desfilando ahí va el oficial con la espada y todos los demás soldados desfilando un paso muy alemán y el banderín sigue con la marca de Belmont esta serie es entera de Belmont la serie número 6 parecen como no sé parecen como como diría de hecho como chinos o algo así o rusos un tipo de cara un tipo de armamento esto parece un T-34 un cañón un tanque ruso ingleses por los cascos a forma de plato soldados ingleses esta es la lámina número 7 mira que chulada que chulada que bonito este nos está lanzando una granada de mano viene directamente hacia nosotros vamos a tener que apartarnos o meternos en la trinchera número 8 está claro ¿no? americano mira la bandera muy bonito soldado corriendo posición disparos algunos carros de combate ligeros son pequeñitos este es un búnker un oficial aquí un sargento perfecto nos vamos a otra lámina estas láminas son de 1962 también dibujadas por el mismo dibujante B.A. Montt B.A. Montt y esto viene en su definición reclotables Torai y esta es la infantería japonesa en desfile de esto no tengo todo ¿vale? por ejemplo esta es la lámina número 9 fíjate esta es inmensa esta lámina yo creo que esta es la más grande que tengo esto para hacer un desfile de todo esta vamos a a ver si podemos medirla pues yo creo que esta es la más grande que tengo estas son me faltan reglas 40 y medio me faltan reglas madre mía por 28 y medio 40 y medio ¿vale? de lámina esto es una pasada bien vamos a ver esta tenemos esta también infantería japonesa en acción brutal 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 tengo que acercar la cámara para que veáis porque si quiero abarcarla entera se queda muy lejos perfecto brutal reclota les por ahí la número 12 la infantería italiana en acción mira que chula muy bonito wow me ha estallado aquí un petardazo bueno la bandera italiana que no falte el oficial y esto es un blindado pero no de uruguay sino un blindado con ruedas perfecto esta es la número 12 la número 13 infantería francesa en desfile un desfile de la infantería francesa va desfilando hacia la línea imagino la línea de de fuego hacia el frente bandera y esta infantería francesa ya no es en desfile sino ya en acción ya aquí lanzando nido de ametralladora una carga con la bandera vamos a seguir que ya estamos terminando la última que es la 16 que es infantería australiana en acción ahí la vemos ahí la vemos qué bonito este es una una imagen de la batalla los australianos con los gorros estos de ala ancha muy característicos la bandera australiana preciosa va muy bien y ahora pasamos a otro estilo de dibujo de recortables pepi se llama aquí recortables pepi estos son vienen por serie esta es la serie soldado de la de la editor esta es de la editorial Roma esta es la serie soldado número 1 y el estilo de dibujo es completamente distinto es un dibujo quizás más infantil más restilíneo más de línea clara más sencillo los dibujos sin degradado sin sombra es un dibujo más infantil este es el número 9 este lo tengo todo el 2 también soldaditos el número 3 este es muy chulo porque tiene el portaaviones recortables pepi el número 4 de recortables pepi también son los soldados en acción el número 5 es muy chulo porque es en la nieve viene aquí el perrito que lleva todos los materiales necesarios para para los sanitarios tiendas de campaña un trinero también tirado por perros yo digo un dibujo totalmente rectilíneo y muy muy sencillo muy simple con colores llamativos se olvidan de la sombra y el cañón visto de frente no puede apartar recortables pepi nuestra querida policía montada del Canadá preciosa bueno pues terminamos este es el último ah no mezclar el tal número 8 de recortables pepi y tengo aquí otro de recortables pepi pero es de la serie oeste nada más que tengo uno para que lo veáis y con esto terminamos hemos terminado hemos terminado con la carpeta grande de recortables deciros simplemente antes de terminar el próximo vídeo que vamos a ver os pongo aquí un adelanto un adelanto señores y señoras adelantamos con estas dos figuras vamos a ver una serie de figuras de plomo soldaditos de plomo a escala 1.24 de una marca alemana que se llama Chuco y dentro de esa marca alemana Chuco que hace muchas cosas pues tiene una serie de soldaditos napoleónicos que se llama Dislen Figurano yo os he enseñado ya uno en un vídeo sobre un cañón que ya os lo enlazaré con el próximo y este vamos a ver con algunos soldaditos que tengo y alguna caballería pues mirad esto va a ser la próxima esto es una pasada de detalle pero bueno esto simplemente es para ir calentando motores el fin de semana que es si todo va bien y si Dios quiere figuritas de plomo 1.24 bueno amigos me despido espero que os haya gustado el vídeo adiós adiós que os hagan y si no 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 no